La peor cara de Belén Esteban. Presión en las altas esferas para que no siga trabajando en Telecinco. El enfado de la tertuliana que tiene repercusión en Mediaset. Belén Esteban ha tenido un regreso movidito de sus vacaciones estivales. Las declaraciones que hizo al llegar a Madrid de su viaje con Miguel Marcos han tenido una respuesta por parte de un compañero suyo en Telecinco, que no han gustado nada a la princesa del pueblo, tanto como para que haya pedido a los directivos de la cadena privada que tomen medidas. Todo empezó cuando mostró su indignación con las medidas de seguridad con el COVID-19, que se llevan a cabo en el aeropuerto de Barajas y que expresó ante las cámaras. Alucino con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto. Es vergonzoso. Al ver las medidas donde están, porque yo he flipado, ¿vale? Soltó en unas declaraciones recogidas por el UF Post. Pepe del Real ataca a Belén Esteban. Unas palabras a las que hizo referencia el periodista Pepe del Real, el colaborador del programa del verano, consideró que sus palabras fueron inoportunas, ya que lo que dice Belén suele tener mucha repercusión. Me parece mal. Belén puede quejarse de lo que considera oportuno, pero si utiliza sus declaraciones en las redes, se forma un revuelo brutal, dijo del Real el pasado miércoles. Pero no se quedó ahí. Ahora le reprochan a Belén que, como princesa del pueblo, coja a las 8 de la mañana el metro y vea las medidas de seguridad que hay. Continuó. Y lo que añadió a continuación no gustó nada a Esteban. No podía recriminar a Jorge Javier cuando Belén estaba de vacaciones en hoteles de 5 estrellas. Dijo en referencia a la discusión que mantuvieron en directo el presentador y la tertuliana a principios de verano. La peor cara de Belén Esteban. El asunto no ha pasado desapercibido en Mediaset. Públicamente la es de Jesulín no se ha pronunciado. Pero de puertas para adentro el asunto ha corrido y ha llegado a las altas esferas de Mediaset. Primero, el jueves Patricia Pardo ya le trasladó a Pepe el malestar de la tertuliana. No he visto a Belén, pero ayer te paseaste un poco, dijo la presentadora, poniendo en tiza al periodista. Y mientras tanto, según ha podido saber Diego Gol, diario Gol, llevan presiones al ejecutivo de la cadena para que no siga trabajando en Telecinco. Belén querría tener que cruzarse nunca más a Pepe del Real por los pasillos de la emisora privada. Y si por ella fuera, ya estaría fulminado. Algo que sin embargo no pasará. Pepe del Real seguirá en la plantilla de Telecinco. Lo que no volveremos a ver es a ambos colaboradores coincidiendo en el mismo plato. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.